Peluche Caligari informa Me pareció ver un lindo gatito ¡Yo tengo un gatito! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Llega nuestro segundo partido de la Kings League ¡Peluche Caligari contra Persas! Este próximo domingo a las 8 de la noche El partido estelar que cierra este segundo fin de semana de actividades Además, tendremos una de las mayores leyendas que haya pisado la cancha de la Kings League América ¡Pula Aguilar! Se pone la camiseta aurí rojinegra para hacer historia Así es, el dos veces mundialista con la selección mexicana en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Llegará con su poderío en la defensa y en el centro del campo Pero también con sus pasos prohibidos ¿Cómo? ¿Es bailarín? Sí, pero solo cuando mete goles ¡Ahí está el remate de Paola Aguilar y el gol! ¡El remate de Calanza! ¡La pelota está en el fondo! ¡El balón que sigue ahí, la media que se arma, el disparo, golazo! ¡Centro, el disparo! ¡Bicampeón de la Copa de Oro! ¡Jugó Copas América! Y fue campeón un montón de veces con Pachuca y las Águilas de la América Así que tiene la mentalidad ganadora Y el espectáculo que se requiere para romperla en la pelucheta Recuerden que el partido es transmitido totalmente gratis En el canal de YouTube ¡Peluche en el estuche! Y en el Twitch de Whatever Tomorrow El domingo 6 de octubre A las 8 de la noche ¡Vamos todos con el calidarismo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!